Muy buenos días ecuatorianos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y quiero comentarles algo que aconteció internacionalmente en Marruecos, un terreno que se dice es el mayor en la historia de Marruecos, 800 personas sería el aproximado de víctimas. Quiero ahora sí empezar con el tema de Luisa González, la candidata por la revolución ciudadana Luisa González como en pocas entrevistas hace un análisis de las trampas de la derecha, de cómo es la estrategia de ellos para privatizar todo y este tema de la privatización le hace falta solamente un año como era el cúlmine del presidente Guillermo Lazo pero que va a estar solamente hasta diciembre. En los hospitales del Ecuador actualmente no hay ni siquiera una pastilla, es un desorden total, no hay para hacer diálisis, las personas que se operan ahora sí debe ser un milagro contado y hablo de cualquier operación y todo esto según Luisa González han sido estrategias, bueno yo también creo porque la verdad es así, han sido estrategias de la derecha para decir que lo público no sirve y que se debe privatizar todo. Este análisis y las mentiras también que se vienen promulgando pueden hacer que el Ecuador realmente crea que eso es lo mejor y con un gobierno como el de Novoa y Abad que precisamente han tocado el tema de la privatización, en la salud principalmente y en la educación. Creo que es lo único que hace falta para que privaticen, tener tiempo, aires nuevos, canchas nuevas como serían Novoa y Abad en caso de llegar al gobierno y ahí sí, privatización absoluta. Ya están privatizando ciertos medicamentos pero ahora imaginemos que ocurra algo similar con los hospitales y todo esto a qué conlleva? A más privatizaciones, seguramente seguros médicos sin la opción de tener medicina y atención gratuita. Esto es lo que dijo Luisa González, escuchemos. Buenos días, bienvenida a Catamayo, formalmente le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias Jaime y Nacho, ese me hizo raro decir. Eduardo y Nacho. Eduardo y Nacho, muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por recibirme aquí. Un abrazo a toda la gente de Catamayo y de Loja, vengo de un desayuno en el mercado y me han dado desayuno para tres días. Empecemos, empecemos y voy a empezar yo, Eduardo, si me lo permites por favor, como dueño de casa, voy a jugar de local. Y justamente el verle llegar a Luisa González con chalecos, los problemas del país que se han generado, muertes de candidatos, ver a candidatos caminando por las calles pues con chaleco, activalas. Este tema de inseguridad realmente pues nos ha complicado mucho la vida, todos los ecuatro y nos estamos preocupados. Ya no vamos a andar en el tema de cómo está el país. Ahora decimos, Luisa, ¿qué propone en tan poco tiempo lograrlo? Bueno, exactamente es un gobierno muy corto y tan poco tiempo, ¿no? Por lo mismo que es corto el periodo de gobierno, requiere un trabajo urgente y para hacer un trabajo rápidamente. Necesitas primero conocimiento de la realidad nacional, no la realidad que conoces cuando sobrevuelas en helicóptero de punto a punto, sino la realidad que tú sabes cuando has palpado cada rincón de la patria, cuando has estado con la gente, no solamente en una campaña, sino durante varios años, durante todo el tiempo. No es la primera vez que estoy en Catamayo, no es la primera vez que estoy en Loja. Lo hice cuando fui secretaria ejecutiva del Movimiento de Revolución Ciudadana desde el 2019. Estuve aquí cuando fui asambleísta también, recorrí prácticamente toda la provincia y estuve hasta en la frontera. Fui a Macará, recorrí todo, Zapotillo, estuve desde Loja, bueno, Macará, ya, perdón, aterricé aquí en Catamayo, subí a Loja y de ahí me fui hacia el sur de la provincia. Lo recorrí todo, siendo asambleísta, y ojo, yo era asambleísta por Manaví, pero vine también a recorrer esta provincia porque yo trabajé en la Comisión de Salud y estuve haciendo una inspección donde me acompañó también mi compañera Joana Ortiz, revisando el estado de los hospitales. Así que se requiere conocer la realidad de la patria, no por una campaña, sino por trabajar por el bien de la ciudadanía. Y en esto, Luisa González y la Revolución Ciudadana tenemos experiencia, tenemos equipos de trabajo, equipos de trabajo que saben cómo gestionar el sector público, porque ya hemos visto con el gobierno actual, una cosa es un empresario, un banquero que sabe cómo manejar una empresa, una empresa donde, por ejemplo, aquí en la radio, si ustedes necesitan un micrófono, ustedes dicen rápido, vaya a comprar un micrófono, van, compran el micrófono y traen, y no pasa nada. En el sector público existe otra normativa, hay procesos de compras públicas donde hay que adquirir equipamiento para la Policía Nacional, insumos para los hospitales, medicinas para los ciudadanos, útiles escolares, uniformes para nuestros niños. Gestionar el sector público es distinto, y al ser tan corto requiere conocimiento y experiencia, y eso solo tiene Luisa González y el equipo de la Revolución Ciudadana. El tema de la experiencia es lo que les falta al total de la acción pública, porque, por ejemplo, la planificación desapareció. Les quitaron hasta las coordinaciones son males. Pero no me quiero ir por el tema, yo no quiero salirme del tema de la seguridad. Vamos con seguridad. Porque nosotros, los lujanos, dejamos desde hace mucho tiempo de mirar por la televisión lo que pasaba en Quito y Guayaquil, que era donde veíamos el tema de las masacres, los asistatos a diario, eso pasa y es una cuestión ya cotidiana de los cantones, nosotros tenemos cantones de 20.000, 20.000 habitantes. El mismo informe, León de Troya, dice que la mayor cantidad de droga, la mafia albanesa, entra por la frontera sur, pero yo no creo que entra por Guayaquil, entra por los pasos y lugares en la provincia de Loja. Usted que conoce la provincia de Loja, aquí vienen los policías, ganan 730 dólares, no tienen chaleco, tienen que obligatoriamente comprar su chaleco y si quieren una dotación de armas, tienen que comprar sus municiones. ¿Cómo solucionamos en el inmediato haciendo uso de esa experiencia, esos problemas? Porque la gente lo que más reclama en este momento es seguridad, no hay paz. Vivimos una segunda pandemia, la gente está encerrada y le duele a la gente o no tiene la posibilidad de salir a trabajar a buscar el pan del día para la gente. Ya, allí lo primero que va a hacer Luisa González, lo primero que voy a hacer es declarar la emergencia en todo lo que es la seguridad en el país. Y aclaro aquí, no estoy hablando de decreto de excepción, que es lo que ha declarado este gobierno. El decreto de excepción limita derechos humanos, derecho a la movilidad, a la circulación, a la asociación. Lo que yo estoy diciendo es un decreto de emergencia para entrar de manera emergente a atender el sector de seguridad. Voy a invertir 500 millones de dólares en fortalecer a la fuerza pública. Como usted dice, no tienen chalecos, no tienen armamento, no tienen municiones, no tienen vehículos, no tienen motos. Dejaron desprotegida a la fuerza pública. Ni dónde dormir. Bendigando qué comer. Pidiéndole a las alcaldías, a las prefecturas, a las empresas privadas. Por favor, vea, no sea malito de dando de comer. Un policía que no tiene ni siquiera la seguridad para sí mismo. ¿Usted cree que puede salir a combatir a la delincuencia? Que sí tiene vehículos, que tiene motos, que tiene armamento de corto y largo alcance. Imposible. Entonces vamos a empezar por fortalecer la fuerza pública, dándole el equipamiento necesario. Lo siguiente, sistemas de inteligencia, que además dejaron deteriorar los equipamientos que existían, que no están utilizándolos. Vamos a volver a hacer esa adquisición de los equipos que no estén dañados, pero que estén dañados, pero sobre todo tecnología de punta para poder investigar esas redes del delito, de las bandas delictivas. ¿Dónde están operando? Que además eso se conoce para que intervenir en esas zonas. Lo siguiente, crimen organizado. Usted decía la mafia albanesa, eso no se combate solamente a la interna. Para eso se requiere coordinación internacional. Pues trabajaremos con todos los países que nos correspondan. Ya hemos hecho acercamientos con Colombia para poder trabajar en conjunto con el presidente Petro y controlar la frontera, la zona del Putumayo, que es donde está saliendo la producción de cocaína, que luego va al puerto de Guayaquil y que va hacia Europa. Y 60% de la droga que llega a Europa lo hace saliendo desde Guayaquil. Ya me reuní con los embajadores de la Unión Europea para pedir ese trabajo en conjunto. Tengo pendiente reunirme también con autoridades de Estados Unidos para seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto de todo lo que es control a las bandas delictivas y crimen organizado. Pero solo para terminarle, ¿qué vamos a hacer con la cuna policial y militar en el sistema judicial? Ese es otro punto que también voy a intervenir. Mire, nosotros teníamos las pruebas de confianza, donde aplicábamos el polígrafo, además. Lamentablemente, estamos en una situación en la que el crimen organizado ha infiltrado al gobierno nacional, es lo que se refleja en el informe León de Troya, donde el círculo cercano del presidente Guillermo Lazo tiene vínculos con la mafia albanesa y también ha infiltrado a la fuerza pública. El embajador de Estados Unidos hizo una declaración pública en la que él decía que hay narco generales y por eso hay una denuncia puesta en la Fiscalía General del Estado para que se investigue esos narco generales. Lamentablemente, la señora fiscal, que no le corre prisa, a menos que haya algún correísta en algún tema, pero tiene detenida esa investigación, no avanza. He insistido públicamente, en todas las entrevistas lo hago, un llamado a la fiscal Diana Salazar para que mueva ese caso, para que se apure porque nos están matando, para que así, pero ella es tan rápida para atender otros temas de persecución política. Tome conciencia, nos están matando a los ecuatorianos y eso pasa también porque hay en las filas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas malos elementos que hay que depurar. Sin lugar a dudas, estamos en una terapia intensiva en este tema, en el interior de las cárceles. También las bandas se están matando. Tienen mejor armamento que la policía en el interior de las... ¿Qué se va a hacer en el tema también penitenciario? Pero mire, en el tema penitenciario, ¿a quién le corresponde el control de las cárceles? Al señor Guillermo Lazo. Él es el que tiene el control de las cárceles a través de la SNAI. Él es el que nombra al director de la SNAI. ¿Por qué no hace nada con sus autoridades? ¿Por qué tapa la corrupción de sus autoridades, de los miembros de su gobierno? Porque está parte de lo mismo, pues. Guillermo Lazo ha permitido que la delincuencia y el crimen organizado controlen las cárceles. Yo he ingresado a cárceles, a la de la tacunga. Usted no puede ingresar con zapatos, con cordones. Usted no puede ingresar con aretes, con una cadena. Dígame, ¿cómo ingresa armamento de corto y largo alcance? ¿Cómo ingresa droga? ¿Cómo ingresan celulares? ¿Cuál será la medida, Luisa? ¿Cuál será la medida? Me tomará el control de las cárceles. Había un buen control en sistemas de inteligencia también. Había control, inhibidores de señal, había los filtros, los escáner, para ver que está ingresando. Pero no los están aplicando, no los usan. Los dejaron dañar. Y ojo, es la policía la que tiene el control de las cárceles. Cambiaron el modelo de manejo de las cárceles. Antes, ¿sabe quién controlaba las cárceles? Una mujer, la señora Lady Zúñiga. Una mujer. E ingresaba y en las cárceles había orden. Los presos recibían cursos de capacitación, estudiaban en línea. Había política de rehabilitación social. Hoy día, adentro son escuelas del crimen. ¿Entonces crear nuevamente el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Derechos Humanos? Crearé el Ministerio de Justicia, pero también crearé una figura, aún estoy analizando, si Ministerio Coordinador o una secretaría con rango de asesor, pero que se coordine todo lo que tiene que ver con justicia. ¿Qué encuentra usted hoy día? Policía por un lado, las Fuerzas Armadas por otro, ECU-11 por otro, Inteligencia por otro. Construiré una nueva cárcel. Tienen que trabajar en conjunto. Voy a construir una nueva cárcel en Guayaquil. Esa cárcel del litoral, la penitenciaría del litoral, está ya en zona urbana y el hacinamiento es del 28% en esa, porque en la regional es del 128%. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir una nueva cárcel en Guayaquil. ¿Y de dónde la financio? Con la venta de los predios donde está la actual cárcel, que vale más de 100 millones de dólares, tengo financiada la construcción de la nueva cárcel. Justamente ahí va mi pregunta también, sin plata, sin el erario nacional con déficit, los municipios no tienen plata, no les están asignando recursos económicos. Les recortaron presupuesto, no hay plata. Presupuesto que voy a devolver. No hay plata en el Estado, ¿de dónde generar más dinero? Miren, a todos los ciudadanos que me están escuchando, ¿por qué hablo tanto de que hay que estar preparados para manejar el sector público, para garantizar los derechos de los ciudadanos? El año, mucha gente dirá, sí, es que no hay dinero y por eso no hay equipamiento para la policía. No, señores, en el año 2022 se entregó 200 millones de dólares para seguridad, para inversión. Ahí están las cámaras, los escáneres, los vehículos, los chalecos, el armamento. ¿Sabe cuánto usaron de esos 200 millones? 60. Devolvieron sin utilizar 140 millones de dólares cuando a nosotros nos matan. No pudieron levantar los procesos. Solo un paréntesis ahí, perdone. Ese es un problema de las instituciones públicas, o sea, no pueden utilizar los procesos porque cuando se abre el tema de las contrataciones ni siquiera pueden hacer los TDR y cuando ya vamos al tema de la licitación tampoco pueden licitar. El problema es administrativo, este tío. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A quién puso, pues, de autoridades el señor Guillermo Lazo? ¿A sus compañeros y amigos? ¿Qué eran? ¿Banqueros? ¿Gerentes del Banco de Guayaquil? ¿Qué fueron a hacer? ¿Negocios? Pero Zapata no era, no era por el estilo. Bueno, Zapata ya fue el último que puso, pero qué conocimiento y experiencia tiene. Sí, está en este gobierno. ¿Pero cuándo Zapata ha demostrado que sabe cómo manejar el sector público? Perdón, un señor que se ha vendido como conocedor del sector público, como conocedor de la gestión pública, pero que nadie ha comprobado que realmente sepa cómo gestionarlo y ha demostrado que no sabe manejar el sector público. ¿Y a quién expuso antes? El señor Guillermo Lazo. Asambleístas, amigos de él y gerentes del Banco de Guayaquil. Estamos con la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, en Radio Positiva. Ojo, solo una cosa, la policía tenía 17 millones de dólares para invertir en seguridad. 17 millones, algo podían haber comprado, ¿no? Algo mismo. ¿Y sabe cuánto usaron? Cero. Pero muy poquito. Cero usaron. La Coordinación Nacional del Ministerio de Salud Pública tiene 18 millones en loja y no es en nada. Vamos con el tema salud. No hay una pastilla en hospitales, no hay en el mismo seguro la dignidad de los lojanos, yo le hablo por los lojanos, nos ha pasado, no tenemos ningún insumo dentro de los hospitales y miren, ayer a un amigo nuestro acá de Catamayo que tenía que operarse de urgencia, le dijeron que para octubre del otro año le daban la cita para el turno para operarse. El seguro. El seguro. Yo quiero que todos los ciudadanos que me están escuchando se queden con esto que les voy a decir y me presten atención. Nos crean un problema para vendernos la solución. Su solución, solución para que el dinero de la salud pública vaya a los bolsillos de unas cuantas empresas de amigos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Empecemos por el tema de la medicina. El señor Guillermo Lazo no hace efectiva la política pública en salud que te dice la constitución que las medicinas y la salud son públicas, de calidad y gratuitas. Dejan desabastecer las farmacias de los hospitales y a la par el señor Guillermo Lazo tenía un asesor ad honorem. No cobraba sueldos. Qué gran persona, ¿no? No cobra sueldo. Buena gente. Sí, buena gente. Entonces no cobraba sueldo pero sí podía incidir sobre la política pública. Este asesor ad honorem es el principal accionista y dueño del grupo de farmacias Difare. ¿Qué ocurre aquí? Dejan sin medicina los hospitales crean el problema ¿sí? Y al crearnos el problema ¿qué decimos los usuarios del sistema de salud pública? Porque yo también soy usuaria del sistema de salud pública. Queremos medicina y eso. Harán lo que sea pero denme la medicina. Eso decimos nosotros, ¿no? Claro. Entonces ellos vienen y dicen te tengo la solución. Toma la medicina. Vamos a privatizar las farmacias. Mira tú. Crearon el problema y nos venden la solución. ¿Saben cuál es el grupo que más se benefició de la privatización de las farmacias? El grupo Difare del asesor ad honorem del presidente Guillermo Lazo. Crearon el problema y nos venden la solución. Los hospitales. Pero solo se quedaron en el tema del pilotaje porque ese tema de distribución de medicina no ha llegado a Catamayo no llegó a Cayamanga no ha llegado a la provincia. Y en eso trabajé muy fuerte desde la asamblea en el proceso de fiscalización denunciando esto. Denunciando que era un negocio el dejarnos sin medicinas y ya no les invirtió más. Me quiero saltar a otro tema pero tú no estás viendo de acá. Los hospitales. Vamos a ver. Miren la estrategia genial que se les ocurre. Hasta el año 2021 despidieron cerca de 6.000 personas del sistema de salud pública médicos, enfermeras, técnicos. Despiden. Es decir, nos dejan sin médicos. Y los médicos en el desempleo. Entonces mañana usted y yo vamos al hospital del Ministerio de Salud Pública vamos al hospital y decimos necesito una atención médica. No hay quien la atienda. Venga el año que viene. ¿Verdad? Sí, se está pasando. Y se han dado cuenta ustedes ciudadanos cómo se ha incrementado la construcción y la apertura de clínicas privadas. En todo el país hay una proliferación de clínicas privadas. Es que también con el tema de enlaces muchos hospitales dejaron de ser hospitales. Loja casi no tiene hospitales. Tiene el hospital básico de Macará, el hospital de Catacocha y ya solo los hospitales de la cabecera. Y nos quitaron los distritos. Nos quitaron los distritos. Son sus centros de salud. Entonces mire, ¿qué hacen? Usted tiene la necesidad de que la atienda un médico, una madre que va a dar a luz con cesárea, no hay los insumos para hacer la operación, inmediatamente la derivan al hospital privado. Nos crean el problema para vendernos la solución, las clínicas privadas. Lo que a usted le costaría 100 dólares atenderlo en el hospital público, le va a terminar costando 400, 500 por irse a un privado y derivar. Ese es dinero de los ecuatorianos. Es más barato contratar a los médicos. ¿Y qué es lo que buscan con esto? Decir, el sector público no funciona. El sector público tiene que desaparecer y hacerse cargo la empresa privada y privatizarnos el derecho constitucional a la salud. Y lo mismo hacen con educación. Nos destrozan todo para vendernos su solución que va al bolsillo de sus amigos. Quería decirle algo que todo tiene que ver con la gestión. Voy a ser infidente y voy a ser una exfuncionaria pero se dirigió a la actual y la sacan. Me reuní con la ex coordinadora nacional de salud en su despacho hace algunos meses y me dijo Eduardo, tenemos 18 millones de dólares para invertir en salud. El problema es que nadie quiere administrar los contratos, no los podemos gastar, no nos podemos gastar la plata y eso tiene que ver con la gestión. Y ya topábamos el tema de los municipios, los recortes presupuestarios, pero ¿cómo le vamos a entregar plata a los municipios si hoy, por ejemplo, no se cumplen los procesos que están establecidos dentro de la planificación, los planes de desarrollo y ordenamiento son secundarios, ya no es lo principal. El tema de auscultar la necesidad de la participación ciudadana, los presupuestos participativos casi no existen. Es decir, todo no está ligado, no existe un plan nacional que implique o que sea rejetado, por ejemplo, como lo hacía la Secretaría de Planificación. ¿Cómo solucionamos ese pequeño gran problema que también genera hambre, miseria, destrucción, descomposición? Mire, lamentablemente se rompió todo lo que es la planificación. En las instituciones públicas hay dos problemas. Uno, que es el desconocimiento de cómo funciona el sector público y el otro es que la gente vio la persecución brutal que nos hicieron de forma injusta a la Revolución Ciudadana por haber hecho los contratos, la adquisición, las carreteras, los hospitales, los centros de salud, las universidades y mucha gente tiene miedo de firmar. Crearon un fantasma que es la corrupción. Crearon un fantasma pero ahora no dicen nada de la corrupción de ellos, ¿no? Hay silencio en los grandes medios hegemónicos. Hay silencio con varias áreas incluso lo mismo del informe León de Troya de los vínculos de la mafia con el presidente Guillermo Lazo que es lo más grave que nos tiene sumidos en esta delincuencia pero la gente tiene mucho miedo de firmar contratos. Necesitamos volver a trabajar en conjunto alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, gobierno nacional. En los gabinetes que hacíamos con el presidente Correa siempre había un representante de las juntas parroquiales con Agopare, estaba el AME, estaba el Congüepe, estaban representados los gobiernos autónomos. ¿Por qué? Porque si yo vengo a Loja por supuesto que tengo que hablar con el prefecto, con los alcaldes, con las juntas parroquiales porque necesito conocer no lo que ellos quieren, lo que la población necesita, señores. Aquí no se trata de banderas políticas, aquí no se trata de que este alcalde es mío, este de acá, no. Aquí se trata de qué requiere la gente, que esa es la necesidad urgente. Vamos a devolver el presupuesto que le fue quitado en el último acuerdo ministerial a los gobiernos autónomos. En cuanto salió ese acuerdo, dije públicamente que vamos a devolver ese presupuesto pero además vamos a hacer un acuerdo de devolución del IVA programado, ¿cuánto vamos a poder ir devolviendo, en qué plazo, sentarnos con las autoridades e ir planificando porque cuando yo devuelvo ese dinero, ese dinero es para las obras que requieren en la localidad y además con el BD vamos a aumentar el cupo de endeudamiento para que puedan atender obras prioritariamente agua potable y alcantarillado. Los parques pueden esperar. Vamos a ir por lo urgente. Estas cantonales también pueden esperar. Por favor, vamos por lo urgente que es la vida de la gente. El acceso a agua es salud, es desnutrición infantil, es urgente. Y lo más cercano, mi estimada Luisa, aquí son los distritos, los que nos quitaron a Catamayo. A Catamayo nos quedaron un distrito y pese a haber hecho marchas, haberse acercado a la zonal de salud, jamás, jamás se hizo caso, se los quitó el distrito. Ahora intentan devolvernos, pero hasta el día de hoy no se devuelve. Con esto se perdió muchísimo en Catamayo. No tenemos medicamentos ni siquiera para las personas que sufren de la presión en la ciudad de Catamayo. No hay ambulancias. En eso voy a invertir un poco más de 250 millones de dólares en salud. Primero, volver a contratar el personal de salud que estuvo en pandemia, que fue despedido y que nosotros necesitamos que sean contratados para que nos atiendan. Segundo, dar los nombramientos definitivos al personal de la salud porque ellos también requieren estabilidad laboral pues para planificarse en su familia, para tener tranquilidad, para hasta para endeudarse para una casita. Requieren estabilidad laboral, así que voy a dar los nombramientos definitivos. Tercero, adquisición de medicinas es urgente. Probablemente me toque hacer una licitación a nivel internacional porque aquí están diciendo que no hay, que no hay la medicina. Perfecto, vamos con la licitación internacional, pero yo tengo que salvar la vida de los ciudadanos y poner las medicinas. un enfermo de diabetes no puede esperar la insulina pues para el siguiente año. Necesita atención urgente los enfermos remeles. Hay que ver la planificación de pagos a las clínicas porque también están corriendo riesgo que dejen de atenderlos en las clínicas privadas y rehabilitar el equipamiento existente porque han dejado deteriorar por falta de mantenimiento el equipamiento existente, comprar los nuevos. Vamos primero por rehabilitar lo que tenemos y después iremos hacia la planificación de los nuevos hospitales y centros de salud que requiere la patria. Eso es urgente en el tema de salud y yo siempre les digo miren, no puede morirse un ser amado en nuestros brazos por pobre. En Ecuador no podemos permitir que un ciudadano se muera en la puerta de un hospital por no tener para una receta. A mí no me hablen de gasto público, a mí no me hablen de déficit y de deuda, que la deuda la tenemos con nuestros hermanos que se están muriendo para no tener para una receta. Un ser humano no puede morir por pobre en las puertas de un hospital. Pero todavía tenemos reservas internacionales recién se han pariado con 500 millones de dólares. Eso es lo que queremos saber porque no lo están hablando. Porque si no, no va a haber plata para todo lo que... Dicen, al parecer, que esos 1.500 millones lo han inyectado en comprar deuda de la cartera vencida de la banca. Esos son los riesgos que corremos cuando es un empresario el que está al frente del país. ¿Por qué ese dinero no ha servido para la vida de los ciudadanos? Yo he dicho claramente que voy a traer un tramo de esa reserva internacional que ojo a los que me estén escuchando históricamente en promedio la reserva internacional nunca ha pasado de 4.000 millones de dólares. Existía cerca de 9.000. De lo que sabemos ahorita han desaparecido ya cerca de 2.000 millones y están sobre los 6.000 nada más. Pues tendrá que transparentar el gobierno qué está haciendo con la reserva internacional. Porque cuando yo digo que voy a traer un tramo de esa reserva son 2.500 millones para invertir ¿qué? 500 millones en salud y en educación. 500 millones en infraestructura porque necesitamos rehabilitar las vías del país 500 millones para inyectar en el sector financiero público para que puedan endeudarse los GATS en el BEDE para que podamos acceder a crédito con baja tasa de interés a través de la CFN y de BAN Ecuador porque vamos a tener que volver a crear las CFN para ese crédito productivo para la pequeña y mediana industria. Luisa, en cuanto al tiempo tenemos que ir aprovechando los espacios. Algo más. Sí, sí, yo quiero ir al tema de educación y quería ahí plantear un tema que hace una semana llegó el cadáver de un joven de apenas 19 años oriundo del Cantón Paltas de la parroquia San Antonio el joven no tuvo la oportunidad de trabajar no tuvo acceso a la educación decidió irse por sus mejores medios a Estados Unidos en México contactó él a un coyotero y cobraron 11.000 dólares lo secuestraron y cuando él se escapó volvieron a secuestrarlo y le pidieron 11.000 dólares a su familia su familia no tuvo 16.000 pero al siguiente ya lo asesinaron se demoraron 4 meses en repetición Loja si tú vas a la frontera está destruida no hay recursos naturales porque también quiero escuchar un criterio del tema minero más adelante pero por ejemplo los jóvenes no tienen donde estudiar tenemos 12.000 jóvenes lojanos que no accedieron a la educación pero solo en este semestre tenemos una universidad que aparentemente se reconstruye se reconforta pero que no genere esas posibilidades tenemos institutos públicos aquí en mi tierra en Cariamanga en la tierra de la Huaca hay un instituto público que tiene una oferta de 4 carreras con una gran infraestructura pero con 4 carreras 15 estudiantes o sea que necesitamos hacer para fortalecer el proceso educativo darle una alternativa a los jóvenes de ingresar en el gobierno de Lenín Moreno en el año 2019 se eliminaron todas las becas del nivel técnico tecnológico y entiendo también del sistema de educación superior ¿cómo podemos darle una oportunidad a esa gente? porque hoy lo que está proliferando en nuestra provincia son los institutos particulares que empiezan a generar la excelencia nos hemos olvidado de la excelencia y los jóvenes se están marchando del país los jóvenes eso es lo que digo los campos están abandonados porque los jóvenes no tienen posibilidades pero no solo de dotar a las instituciones públicas tenemos que recuperar también el sentido de la excelencia de la calidad de los profesionales tenemos que ir por esa línea porque no nos podemos quedar en la línea de la mediocridad busquemos un poco de excelencia ¿qué hacer por esos jóvenes lojanos? voy a partir por un hecho muy doloroso para la patria esta es la segunda ola migratoria dura para el país es muy triste que la familia se rompa y es más triste que nuestros jóvenes tengan que irse dejando su hogar porque no encuentran una oportunidad ni de estudio ni de trabajo desde mayo del 2021 a agosto del 2023 de los registros que existen han salido del país 280 mil ecuatorianos 280 mil ecuatorianos pero no migran porque quieren no migran en buenas condiciones migran como este joven que usted me relata migran siendo abusados violados niños en condiciones terribles y los que se quedan aquí también se quedan con una familia rota sin el abrazo de una madre de un padre y endeudados y endeudados no migran porque quieren no salen porque quieren son desplazados expulsados de su patria de su patria de su hogar y eso debe partirnos el alma ¿cómo solucionarlo? votando por Luisa González por la revolución ciudadana porque somos los únicos que sabemos crear condiciones dignas para la patria a nuestros jóvenes primero desde la educación básica y antes de eso los centros de desarrollo infantil que los han cerrado ya he dicho los vamos a abrir esos centros de desarrollo infantil que en su momento fueron los IBEV fueron creados para familias de pobreza y extrema pobreza para que no dejen sus hijos encerrados ¿ustedes se acuerdan cómo era antes? sí, sí los padres salían a trabajar y dejaban con candado a los niños en la casa con discapacidad y luego hubo varios incendios murieron niños los padres los habían dejado encerrados no tenían con quién dejarlos hicimos los IBEV los están cerrando hoy los voy a volver a abrir con condiciones dignas ahí les dan desayuno refrigerio almuerzo refrigerio educadoras estimulación temprana los niños con discapacidad también ya voy por allí para que desarrollen sus capacidades cognitivas e insertarlos en la educación inicial en la educación inicial los padres tienen 2, 3, 4 hijos no pueden pagar pues para el arreglo de la escuela más los útiles porque ni siquiera hay empleo señores ustedes uniformes ustedes se van a encargar de enviar a nuestros niños a las escuelas que nosotros como gobierno nos vamos a encargar de arreglar las unidades educativas de darles desayuno escolar de darles los textos infantiles y los uniformes solo les pedimos que nos manden a nuestros niños a las escuelas y a los colegios eso me suena a Rafael Correa porque era su tiempo eso es lo que vamos a volver a hacer por eso decimos que ya lo hicimos lo destrozaron todo ¿cómo fortalecemos el tema de la educación superior? vamos a la educación superior perdón y completando con la educación la educación básica y el bachillerato un joven que estudia en el colegio en Quito tiene que tener la misma educación que un joven en Paltas pues que un joven en Macará ¿cómo haces eso? que los maestros estén debidamente capacitados para eso nosotros pusimos exámenes de evaluación si el maestro veíamos que tenía un déficit se les daba la beca para que estudien y hagan sus maestrías los profesores de inglés el programa Go Teacher para que vayan y se capaciten mejor y a nuestros hijos sea de Quito sea de Chone sea de Macará reciban la mejor educación al mismo nivel y podamos competir en igualdad de condiciones pero además para la universidad mire tenemos más de 200.000 jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo niños y jóvenes que no volvieron a las aulas de clase bueno vamos a ir cerrando esta brecha vamos a ver que estos niños vuelvan a la educación y aquellos que no lograron acabar el bachillerato vamos a hacer un programa de bachillerato acelerado para que obtengan su título de bachiller luego de esto vamos a hacer un curso de nivelación para nivelar conocimientos y luego de esto el examen para ingreso a la universidad que ahorita les quitaron el del Cenecit que era virtual y que era único por todas las universidades del Ecuador y hoy día les pusieron presencial y uno por cada universidad para eso también vamos a abrir institutos técnicos y tecnológicos para que reciban capacitación pero que también tengan becas vamos a volver a crear los programas de becas a devolver el presupuesto a las universidades y nos volvemos a enfrentar a un problema aquí que es la inseguridad muchos jóvenes solo pueden estudiar en las tardes o en las noches pero el país se ha vuelto inseguro mientras cerramos la brecha de educación y mientras volvemos a convertir a Ecuador en un país seguro que lo haremos el más seguro de Latinoamérica vamos a abrir carreras virtuales que nuestros hijos puedan educarse desde la seguridad de su hogar pero que no paren sus sueños y puedan acceder a la educación pública tiene que haber y para eso ustedes recordarán que nosotros teníamos los infocentros que muchos los han cerrado bueno vamos a fortalecer los infocentros que fueron orientados a dar internet a las zonas rurales a las más alejadas de los centros poblados con acceso a internet y que los jóvenes puedan estudiar desde allí sus carreras voy a pasar ya nos piden por favor que vayamos cortando por el tiempo que tiene hay un tema que es el tema deportivo en nuestra provincia de Loja Catamayo este cantón es un semillero de deportistas pero lastimosamente las federaciones las ligas cantonales no tienen presupuestos no hay recursos aquí para que un jugador se vaya de Catamayo a representar a Loja o al Ecuador hacemos bingos para podernos enviar y ayudarlos a esos jugadores que vayan a representar a un país nos hace vergüenza decirlo a veces pero son recursos miserables los que les dan a las federaciones y a las ligas cantonales no podemos subsistir a eso de suma las ligas barriales que no tienen ni un solo sucre ni un solo dólar perdón mire también trabajé con las ligas en la asamblea conozco de cerca el problema el deporte no es hacer una actividad física el deporte es mucho más el deporte es darle a nuestros jóvenes opciones distintas y mantenerlos lejos de vicio en los horarios de ocio los horarios en los que están libres el deporte también es la identidad y el orgullo de todo un pueblo usted me dice Loja tenemos grandes deportistas ya no siente su orgullo de ser lojano porque está representado por esas medallas por esos deportistas que van que triunfan que regresan con la medalla y todos decimos soy lojano soy ecuatoriano con orgullo eso es el deporte pero para el deporte necesitas invertir recursos queridos ecuatorianos los lojanos ustedes se acuerdan cuando 24 horas al día decían exceso de gasto público el gobierno de la revolución ciudadana tiene un estado obeso gasta demasiado allí está ese gasto público en nuestros medallistas en nuestras glorias en nuestro orgullo como lojanos como ecuatorianos en el apoyo al deporte porque esos deportistas usted no ve pues mañana la medalla eso pasan 10, 12 años para cosechar los frutos porque los empiezas a cultivar desde pequeñitos y empiezan a ir a campeonatos locales provinciales nacionales internacionales y empiezan hasta las olímpicas pero eso requiere una fuerte inversión tienes que pagar incluso una pensión para que ellos se dediquen exclusivamente al deporte infraestructura de primera y empiezas desde lo más pequeño las ligas barriales son fundamentales las ligas barriales ¿sabe por qué? porque ya que hablamos de inseguridad trabajan allí de cerca con nuestros niños y nuestros jóvenes en los barrios desde lo más desconcentrado desde lo más pequeño hay que invertir vamos a devolver el presupuesto a nuestras ligas barriales antonables y amejorables para habilitar los centros de alto rendimiento miren ya están arreglenlos pónganlos a funcionar por Dios hagan algo ni eso pudieron haber hecho Carcuela Río Verde están totalmente votados dos preguntas finales son las que yo tengo y le pido hacerlo más no puedo dejar de preguntarles ¿cómo es eso de que Venezuela está mejor que Ecuador? yo tengo algunos números y algunas cosas recién viene aquí en el semáforo de ingreso al parque central de Cantamario y que tiene una familia venezolana está un niño ahí dibujando me parece muy llamativo me acerque y le digo ¿y usted es tu niño va a la escuela? no, estamos regresando de Chile ¿y dónde están yendo? estamos yendo para Venezuela se están regresando y pregunto porque salió una situación y perdón que me tome los 30 segundos o sea, a nosotros nos dan durísimo porque nosotros somos objetivos abrimos el abanico democráticamente para que el corregismo el anticorregismo pueda exponer sus posiciones nosotros saludamos que por ejemplo los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron los que menos insultaron pero se va contaminando también a segunda vuelta y van empezando a esa gente que les dañaba de odio al país involucrarse al proceso electoral y lo van dañando y nuevamente lo van destruyendo entonces llega un momento en que aparece la candidata el corregismo y conversa con nosotros es accesible yo solicití una entrevista con Daniel López me dijeron que era imposible así me dijeron es imposible entonces por eso que nosotros entrevistamos a la gente del corregismo porque de repente hay como mejores facilidades para acercarnos y pregunto ¿por qué esa expresión? porque de eso le han dado un golpe bastante fuerte mediáticamente a la candidatura de la revolución ciudadana mire, es un tema muy sensible y debí ser precisa y aclarar que me refería a las condiciones de supervivencia física ustedes me ven como he venido hoy día aquí con un chaleco antibalas con miembros del GOE he pedido refuerzo de las fuerzas armadas en el Ecuador nunca habíamos visto este tipo de peligrosidad para ser candidato o autoridad solo de mi partido político asesinaron en Manta a un candidato a la concejalía asesinaron en Puerto López al candidato a la alcaldía asesinaron a un concejal en Esmeraldas y varios militantes asesinados de otros partidos políticos asesinaron al alcalde Intriago de Manta amenazas contra el alcalde Chonillo de Durán asesinaron a un funcionario de esa alcaldía antes de ayer al concejal de esa alcaldía asesinaron a Fernando Villavicencio candidato a la presidencia de la república díganme en cuantos países de Latinoamérica ser candidato a autoridad o hacer campaña implica protección militar policial y chaleco antibalas yo me refería exactamente a ese tipo de supervivencia física pero está consciente que el tema económico nosotros no tenemos bloqueo ni nada no es que estamos también en una maravilla pero Venezuela no es que está ahora mire usted la declaración yo la hice desde la provincia del oro desde la ciudad de Machala Machala 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes Guayaquil 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes Esmeraldas 171.5 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes nosotros convertimos a Ecuador en un país seguro 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y Luisa González Arab Ecuador el país más seguro de Latinoamérica Luisa antes de terminar y quiero la última permítame permítame esto de hecho yo debí aclarar que yo me refería a la supervivencia física pero es el periodista el que además de interrumpirme y no dejarme hablar hace la pregunta sobre Venezuela y yo respondo y debí aclarar que era la supervivencia física pero al parecer él ya iba direccionado a hacer ese tipo de preguntas ¿había una mala intención entonces en eso? por supuesto para ahí empezar una ola de ataque o de difamación contra Luisa González parece que eso es la agenda porque no tienen nada que sacarnos y se han tomado de allí para atacar a Luisa González aprovechando que está Joanita también por acá en la radio Luisa hay un tema que queremos que sí nos cumpla si es que gana lógicamente la presidencia la ampliación de la ruta Catamayo Loja que ya dije que la vamos a ampliar a cuatro carriles esa es nuestra petición desde Radio es que se metió mi subconsciente Luisa González le estoy leyendo el pensamiento o por influjo psíquico si esa vía que ya está tan pasada de moda trillada la situación vamos a hacer la ampliación a cuatro carriles yo sé es un pedido que me lo han hecho cada vez que he venido a esta provincia que siempre he venido además así que conozco de cerca las necesidades vamos a revisar los estudios supuestamente hay estudios hay que actualizar esos estudios tiene un costo aproximado de 80 millones de dólares que probablemente sea un poco más actualmente y empezaremos a ver la mejor forma ¿600 millones de dólares la catamalia de Loja? creo que es un poquito más de 100 millones los últimos estudios que se habían hecho por eso digo que serán más actualizando esos estudios ¿pensaría en una concesión Luisa? podría ser una concesión podría ser una concesión habrá que ver la mejor pero va por ahí pero va la vía se la va a hacer se va a cumplir la ampliación iba a preguntar yo finalmente el tema porque se me queda me hubiera gustado también hablar un poquito del tema de Fernando Villavicencio la declaración de la prensa ayer del gobierno el tweet del ex presidente Correa pero quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con el túnel de las doctoras no sé si usted lo conoce lamentablemente ese túnel significa muerte, destrucción y tragedia para la ciudad que animaba capital el cantón Calvas donde fallecieron 4 personas y ese fue un problema que lo dejó la revolución ciudadana en el 2011 la gente dice que se gastaron 45 millones no y se gastaron 60 millones de dólares para destruirle la vida a más de 70 familias aparte de las 40 personas que murieron porque en el 2011 y hasta el día de hoy no se termina en la ciudad lo de Saruma lo que pasa en Saruma por debajo del túnel la minería no es ni la décima parte de lo que está pasando en Gariamanga ojo puede venirse una tragedia más grande los técnicos están pidiendo a gritos que evacúen a la gente ¿cómo solucionamos un inconveniente tan terrible? una vez yo lo entrevisté al expresidente Correa y me dijo Eduardo lamentablemente desde los estudios está mal conseguido la gente necesita tiene una necesidad de poder recuperar su ciudad una de las ciudades más importantes de esta provincia ¿cómo hago esperanza? porque hay nadie ni el gobierno ni este ni el de Moreno ni el del presidente Correa se pudieron sostener esa es tan terrible que está viviendo la ciudad bueno a ver allí vamos a tener que volver a hacer los estudios las obras necesarias para rehabilitar bueno veamos que reflejan esos estudios los tendremos que revisar sentándonos con las autoridades locales tanto este problema como el de Saruma hay que resolverlos de manera urgente son complicados en estos casos también hay minería ilegal en el caso de Carimangaro en el otro tenemos minería ilegal y hay que actuar desde no solamente desde lo que es la obra pública sino con fuerzas armadas con policía para poder parar lo que es minería ilegal en Saruma y tomar las acciones para dar una solución definitiva lamentablemente nosotros nos fuimos hace 6 años atrás debieron haberlo solucionado en este periodo debieron haber tomado las medidas mire yo recorro el país y me dicen mire la unidad educativa quedó a mitad de construcción les digo pero no me pregunte a mí yo me fui hace 6 años tenían que haberla continuado pues no le comentaron jamás ese problemático entonces hay problemas en varias ciudades en varios rincones del país que debieron haber sido atendidos de manera urgente por los anteriores gobiernos pero no lo hicieron y hoy día nos encontramos con un país al que tenemos que vuelta nuevamente levantarlo desde cero que la gente le favorece con el voto popular tiene que ser una de sus primeras acciones ahí corre la vida de cientos de personas que están corriendo peligro estaremos allí de forma presencial iré directamente allí a estar con la ciudadanía y con las autoridades para dar solución inmediata a este problema Ruisa yo quiero agradecerle bueno soñamos mucho en que se vuelva a reconstruir la patria así es cierto Catamayo agradece en tiempos del economista Rafael Correa la carretera a San Pedro de la Bandita a la costa hacia Zamora aquí tenemos un hermoso coliseo en esos tiempos tenemos una bonita empresa pública de resto también aquí en la ciudad de Catamayo todas las vías de acceso a la ciudad de Catamayo fueron asfaltadas queremos que vuelva esa historia a reconstruirse en Catamayo y desde ahí pues desde Rafael Correa hasta la presente no se ha construido una sola obra más les han quitado se han quedado sin mantenimiento más bien los quitaron los hospitales y todos los distritos entonces Luisa si queremos que vuelvan a reconstruirse si queremos y animamos de que vuelvan obras a nuestro cantón Catamayo y por ende a nuestra provincia de Lueva va a ganar las elecciones con el favor de Dios y el voto de ustedes pues ganaremos las elecciones te quiero agradecer te quiero agradecer Nacho por habernos gracias a ustedes deseo éxito muchas gracias gracias mi querido Loja esta tierra maravillosa de arte de cultura Loja tiene que estar en el mundo entero Loja tiene que ser esa ciudad que sea conocida en el mundo entero por ese festival de las artes que tiene que ser un festival de devolverle la plata de devolverle el presupuesto al festival para que el mundo entero sepa que en Ecuador hay un sitio que se llama Loja que es tierra de poesía de gente maravillosa linda inteligente emprendedora creadora de lindas canciones poemas teatro que Loja sea la capital de toda Latinoamérica en arte y cultura eso es lo que vamos a hacer con la revolución en cuanto salga más información yo se las estaré compartiendo amigos nos vemos en un siguiente video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video